En estos programas sobre asuntos médicos siempre aprendemos mucho. Y una muy buena noticia que no sabía, nos dice la doctora Lucía Bayona, es que tenemos aquí en nuestro país ya una ley que prohíbe en los colegios vender refrescos. Eso me parece fantástico. Entonces vamos avanzando, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, vamos encaminándonos. Dios mío, porque qué barbaridad que en las escuelas se venda algo que es tan perjudicial para los alumnos, para los niños que crecen. Bueno, vámonos entonces a las etapas, a las etapas que debe seguir un paciente con estas características en su organismo. Vamos a ver, lo primero es ir al gastroenterólogo, qué pasa después, cuando vamos, vamos a dividirlo en etapas. Ok, perfecto. Me parece muy bien. Lo primero es la identificación de realmente si es o no es y como bien hablaban hace un momento, definir hacia dónde vamos. Si es un sobrecrecimiento o es otro tipo de condición que amerite otro tipo de intervención. En esta primera fase o primera etapa, uno lo que hace o el gastroenterólogo lo que hace es hacer lo que se llama anamnesis, historia clínica, una evaluación e indicación de lo que corresponde en el seguimiento del paciente. Si el paciente es bastante evidente lo que tiene, pues entonces uno iría rápidamente a indicarle la prueba que corresponde, que es la prueba de tolerancia o la prueba de sobrecrecimiento. Sin duda alguna, primero siempre es ideal, dependiendo de la edad, del sexo y de la condición médica de base, ver qué es lo prioritario. Si primero es revisar de manera general, a ver si tiene una condición que no necesariamente sea esta. Si requiere una endoscopía, si requiere una colonoscopía, porque la dispepsia funcional es muy parecida. Y una parte importante para yo decir con mucha seguridad al paciente, que posiblemente sea SIU, es cuando determino que su vía digestiva no tiene ninguna condición. Porque podría tener un licobacter, por ejemplo, doctora. Una ulcera, helicobacter o cualquier otro tipo de trastorno, como puede ser un síndrome de mala absorción o cualquier otra cosa. Que es otra cosa. Que es otra cosa que se parece. Por eso es muy importante en esa primera y segunda etapa hacer la evaluación, luego análisis complementarios. Y si ninguno de esos arroja nada, porque no es una condición de pensamiento inicial o de ser un diagnóstico primario. Entonces, cuando yo he descartado ese tipo de condiciones que son bastante lesivas. Que se determinan con biopsia, por ejemplo, el síndrome de mala absorción. Una endoscopía a través de la biopsia y otros a través del análisis, como es el panel de celiaquía. Si ya yo descarto eso, entonces vamos a lo que es el sobrecrecimiento bacteriano. Porque como se puede confundir con otras cosas, tengo que descartar lo que es bastante patológico y que requeriría otro tipo de intervención para entonces quedarme con lo que es el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Haber tenido el licobacter pylori, ¿podría provocar un sobrecrecimiento bacteriano? No se ha asociado hasta ahora. No se ha asociado, ni tampoco el echerichia coli, la clepsiela. No, no, no se ha asociado, no se ha asociado. Estos son otro tipo de infecciones en otro tipo de organismos. O sea, la echerichia coli, la clepsiela muchas veces da a nivel de la vía urinaria. O de la vía sanguínea, pero ya son palabras mayores. Sí, 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 es cierto. ¿He leído también que alimentos ricos en azufre se descomponen, que causan o no tienen nada que ver? No, no tiene nada que ver. Continuamos con el proceso. Sí, no, entonces ya yo después entiendo que el paciente puede tener este tipo de condición. puedo tener dos caminos. Hacerle la prueba, el test de aliento, o hacer lo que se llama la prueba terapéutica, que significa dar de una vez el tratamiento al paciente e intervenir con él, directamente a ver su respuesta. Esos son métodos totalmente permitidos desde el punto de vista académico y científico, hasta legal. Yo puedo hacer un diagnóstico cuando doy un tratamiento y veo respuesta. O puedo hacer un diagnóstico utilizando una prueba específica. Y ya después hay que orientar adecuadamente al paciente y hablarle sobre lo que conversamos ahora, sobre la adherencia al tratamiento que incluye una dieta o un estilo de vida, más bien. Y que no va a ser un proceso que se tomó 14 días la pastillita y ya me curé. Es un proceso un poco más largo en el cual hay que permitirle al organismo reorganizar de nuevo esa microbiota para que vuelva a funcionar de la manera que esperamos que funcione. Entonces, ya después de que uno ve que el paciente ha cumplido y está bastante estable, empieza lo que es la desescalada de la dieta para ir dejándole una alimentación habitual al paciente. Pero no con azúcares ni exceso de carbohidratos. Lo ideal es eso. Pero en la vida real no es así. Si uno trata de convencer al paciente de que siete días de la semana, trate de comer un solo día pan o que no endulze las cosas. Es más fácil. El que está en la calle o el que va de visita a un sitio, lo primero que le van a brindar son unos sanduchitos. Sí, pero usted puede abrir el sándwich y comerlo de adentro. Yo le digo al paciente que las alternativas las tenemos nosotros. Sí. Nadie lo está obligando a comerse lo que le están brindando. Usted puede tener opciones de no comer. O llévese en su cartera. ¿Puede comerse una barra de granola tampoco? Porque tiene azúcar y tiene... Sí, uno no puede ser tan extremista. Puede consumir eso que es menos, menos, menos... ¿Qué el pan? Que el pan. Que el pan. No es que no se coma el pan. De los snacks, ¿cuáles se podrían comer? De los snacks. ¿Las barras de granola o de proteína podrían comer? Puede comer esas barras. En vez de tortillas de trigo, comer las de maíz, ¿verdad? Las de maíz. Aunque el maíz también se considera bastante inflamatorio. Sí. Entonces, ¿cuáles serían las alternativas? No, todas son factibles. El tema es la frecuencia con las que yo utilizo. Yo hablo mucho del pan. No es que yo no me como un pan. Yo me como un pan ocasionalmente. O sea, muy ocasionalmente me lo puedo comer. Pero no necesariamente tiene que ser mi rutina diaria. Otra cosa que le insto a las personas es evitar los jugos. Ah, que son jugos. Que parecerían tan... Pero como yo hablaba hace un momento, la naturaleza no hizo jugos. Ni siquiera los jugos verdes. La naturaleza hizo todo entero para consumirlo. ¿Cuál es el objetivo de la fibra en la fruta? Que yo absorba la mínima cantidad de azúcar. Y la fibra me sirva para ayudar al otro sustento de mi organismo. Si hago el jugo, cualquiera que sea verde o no verde, no estoy consumiendo la fibra. No estoy masticando. El masticar, masticar, ayuda a que mi cerebro mejore. Ayuda a que mi intestino se prepare porque voy a comer. Ayuda a que la comida que tengas en saliva se digiera mejor. Todo este organismo tiene un funcionamiento y tiene una forma de funcionar. Pero queremos buscarle una vía alterna que no necesariamente es. Preferible me pusiera entonces un tubito por ahí y me alimento. No es la idea. Doctora, ¿qué significa o qué conlleva tener metano en el cuerpo? ¿Qué es lo que es el cibo y el imo? No, el metano es un gas que está con nosotros. Pero en cantidades mayores nos va a ocasionar molestia y distensión. Punto. Es como una pequeña bombita entonces en el estómago. Más o menos. Bueno, de hecho, en algunos países se utiliza el metano de los excrementos para combustible. Exactamente. O sea que eso está aquí también. Exactamente, tiene muchísima fuerza. O sea, nosotros estamos llenos de cosas maravillosas, letales, cuando son usadas de manera inadecuada. Mi estómago produce ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, si yo tiro aquí un poquitico de ácido clorhídrico real, hace un hoyo y se está todo el tiempo conmigo. Entonces, hay que conocerlo y saber que son importantes, porque ese ácido clorhídrico hace que yo tenga menos bacterias, que la carne se digiera mejor, pero tengo una mucosa que cubre mi estómago para evitar que ese ácido no vaya a quemar. ¿Y estas mucosas se protegen con los probióticos? La mucosa no, la mucosa se protege con el moco que tiene natural. ¿Y cómo mantengo ese moco? No, el moco se mantiene con una alimentación saludable, básicamente. O sea, evitando sustancias que lo pueden quitar. ¿Cuáles sustancias lo pueden quitar? Medicamentos, algunos medicamentos. Cuando estamos bombardeados por medicamentos, o sea, antibióticos o de cualquier otro tipo, que hemos perdido este moco de la membrana, ¿cómo podemos restaurarlo? No, suspendiéndolo y comiendo natural, punto. Simplemente. No tiene más nada. Nosotros somos… Se renueva. Nos regeneramos fantásticamente la vida digestiva, pero si somos nobles con ella, porque sí, si la seguimos bombardeando es muy difícil. Y estos antibióticos que hemos indicado que muchas personas lo necesitan recurrentemente, solamente atacan el estómago, son dirigidos. No, los que yo estoy hablando son para el colon. Para el colon. Y el intestino delgado. No tienen efecto en ningún otro organismo. O sea, que ninguna otra parte del organismo. No daña. O sea, por ejemplo, si yo me lo tomo y tengo una infección en la piel, no me va a hacer nada. O sea, si yo tengo una infección pulmonar, no me va a hacer nada. Porque solamente… Pero al mismo tiempo no dañan tampoco. No, no dañan. Son más localizados. 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 No tiene ningún… no se absorben. Los medicamentos ya de última generación, por ejemplo, estamos hablando de este antibiótico que es específicamente para el sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, podríamos decir que no afectan otros órganos, igual que como otro tipo de, vamos a decir, uno para una gripe, que son para los pulmones, o uno para una infección vaginal, o de la garganta. O sea, los existen ya dirigidos que no atacan otra… Muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. Siguen siendo… La mayoría se absorben, sobre todo la vía digestiva es la que… Claro. Y si son inyectados, igual. Igualito. Hasta si son puestos en la piel, igualito. La vía digestiva lo absorbe. Todo. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado con los antibióticos. Todo lo absorbe. Hay medicamentos que son bastante lesivos para el estómago, como son los analgésicos. Sí. Que se toman indiscriminadamente. No, no importa, pero yo me lo inyecté. No importa, porque el efecto es sistémico. Y no, me lo puse aquí. Es igual. Doctora, un minuto nos queda. Un mensaje para las personas que tienen estos problemas gastrointestinales y a veces se desesperan por no saber cuál es este protocolo, lo que hemos dicho y la alimentación que se debe llevar. Nada. Invitar a que asistan a su médico para que los oriente al respecto. Pero en lo que ven al médico, por favor, mantengan un estilo de vida saludable, disminuyendo la cantidad de alimentos ultraprocesados, entre ellos lo que es harinas y azúcares. Ese es un mensaje que siempre trato de enviar y que a la vez practico. Y que a la vez practica. Bueno, la doctora está en la Plaza de la Salud y allá hay un equipo médico especializado que trabaja con gran dedicación y con un servicio muy bueno. Gracias a la doctora Lucía Bayón. A ti, Mónica. Gracias. De estar aquí compartiendo con nosotros todas estas, estos cues, estos consejos que nos hacen conocer mejor nuestro organismo y cuidarnos, señores. Cuidemos nuestra alimentación y la de nuestros familiares. Será hasta la próxima. Gracias, Lucía. Hasta luego, amigos. Muy bien. Sí. 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 Gracias por ver el video.